Hola Nakamas les habla el cazador de piratas Roronoa Zoro y hoy les traigo un nuevo video de One Piece. En el video de hoy hablaré acerca de una teoría sobre lo que es o lo que podría ser el tesoro nacional de la tierra Santa Maria Joa. Antes de empezar con la teoría les pido una disculpa por no haber subido un video la semana pasada. Esto se debió a que no tuve el tiempo suficiente para hacer un video debido a mis estudios y mi vida personal, pero ya estoy de regreso con un nuevo video de One Piece. Me disculpo por esto ya que hubo varias personas que me preguntaron en comentarios de mis otros videos porque no subía un video. Y aunque informé a través de mi página de Facebook que no iba a poder subir un video, también sé que muchos de ustedes no me siguen en esa red social así que dejen la pereza a un lado, pausen este video y vayan al link que dejaré en la descripción para que puedan darle like a mi página de Facebook y estar al tanto de todo lo relacionado con One Piece. Bueno dicho esto les informo que el video puede contener spoiler así que si no están al día con el manga o al menos con el anime es su decisión el seguir viendo el video o cerrarlo. Comencemos Llevaba mucho tiempo esperando para hablar acerca de este tema sin embargo no lo hice porque espere a que lo pasaran en el anime y así poder hablar sobre esta teoría con más público. El tesoro nacional de Maria Joa fue mencionado por Doflamingo en su batalla contra Luffy y Lau mientras se explicaba el por qué Doflamingo quería apoderarse de la Ope Ope no Mi. En esta charla Doflamingo menciona que los Tenryubito tuvieron que cooperar con él debido a que conoce el tesoro nacional de Maria Joa y revelando este podría haber puesto el mundo de cabeza. Así que podemos deducir que el tesoro nacional es algo de gran importancia para el gobierno y que al hacerse público sacudiría bruscamente el mundo de One Piece ya que por esto los Tenryubito no quieren que se sepa. Ahora si tenemos que pensar en todas las cosas que podrían alterar así el mundo de One Piece se vienen a mi cabeza una gran cantidad de posibilidades y sé que muchas más posibilidades se me escaparían así que para este video le pedí su opinión a algunos amigos míos que también hacen videos en Youtube y a mis suscriptores en un video anterior. En este video diré las posibilidades que dieron mis amigos y mis suscriptores, mi opinión sobre ellas y al final mi propia teoría de lo que sería el tesoro nacional de Maria Joa. Hay un sinnúmero de cosas que el gobierno podría tener en Maria Joa que quisiera tapar y para ver cuál es la más acertada analizaremos todas las posibilidades. Comencemos. En mi video anterior pedí que teorizaran en los comentarios sobre lo que podría ser y uno de mis suscriptores dijo que tal vez podría ser el oro Jackson de la tripulación Terroger. Sin embargo esto no puede ser posible ya que Doflamingo conoce este tesoro nacional desde que era un niño y el oro Jackson fue usado por la tripulación Terroger hasta la fecha en la que Roger se entregó. Y esto último sucedió cuando Doflamingo ya era un adulto ya que en la ejecución Terroger se lo ve con una edad de más o menos 20 años, por lo que la posibilidad de que el tesoro nacional de Maria Joa sea el oro Jackson queda descartada. Sigamos, la siguiente posibilidad me la dio mi amigo Pierna Negra que también sube teoría de One Piece, les dejaré el link de su canal en la descripción así que pasense por su canal y si les gusta sus videos suscríbanse. Bueno, Pierna Negra sugirió que tal vez el tesoro nacional podría ser una de las tres armas ancestrales y para ser más precisos sería el arma ancestral urano que es la que falta por ser mostrada. Sería posible que el gobierno tuviese el arma ancestral urano en Maria Joa pero esto no es algo que sacudiría al mundo, es decir, saber que el gobierno tiene un arma de tal magnitud no crearía miedo en las personas ya que para ellos el gobierno mundial es por así decirlo, los buenos de la historia. Y aunque esto podría interesarle a uno de los Yonkou o a la armada revolucionaria no creo que alguno de ellos trate de entrar a Maria Joa para obtenerlo ya que deberían entrar en conflicto con la marina y el propio gobierno podría usar el arma ancestral para derrotarlos. Sin embargo si un Yonkou o la armada revolucionaria lograse obtener otra de las armas ancestrales esta guerra podría ser posible por lo que no descarto del todo esta posibilidad. Sigamos. La siguiente opción me la dio mi amigo de Gold Mugiwara, les dejaré el link de su canal en la descripción así que pasense por su canal y si les gusta sus vídeos suscríbanse. Gold dijo que tal vez podría ser una Akuma Nomi muy rara y poderosa. Esta opción podría ser muy factible ya que si una Akuma Nomi poderosa como por ejemplo la Gura Gura Nomi de Kurohige cayese en manos equivocadas podría despertar el temor en toda la población mundial así como ocurrió cuando Kurohige demostró su poder en Marineford. Sin embargo al ser el gobierno quien tire esta Akuma Nomi en su poder pasaría lo mismo que con el arma ancestral, la población mundial no lo vería como una amenaza y me parece que los piratas tampoco ya que hay una gran variedad de Akuma Nomi poderosas por todo el mundo y nunca se nos ha mostrado una que no pueda ser derrotada y menos ahora que casi todos dominan el Haki. Así que descartaría la teoría de que el tesoro nacional es una Akuma Nomi. Sigamos. La siguiente opción la dio otro de mis suscriptores que sugirió que el tesoro nacional de Maria Joa podría ser el One Piece. Esta opción al igual que el del barco Terroger es inválida ya que el tiempo en el que Roger surco los mares y logró llegar a Raftel fue durante la juventud de Doflamingo y Doflamingo sabia del tesoro nacional de Maria Joa desde que era un niño así que esta posibilidad también queda descartada de inmediato. Sigamos. La siguiente opción me la dio mi amiga Noelia Di Mugiwara, les dejaré el link de su canal en la descripción así que pasense por su canal y si les gusta sus vídeos suscríbanse. Noelia dijo que tal vez el tesoro nacional de Maria Joa podría ser un poneglip con información muy importante y sin lugar a dudas apoyo mucho esta opción. Un poneglip con información acerca del siglo vacío es algo que el gobierno podría tratar de tapar a toda costa ya que si la verdad del siglo vacío es revelada muchas cosas podrían cambiar y de seguro el gobierno mundial perdería credibilidad y apoyo por gran parte de la población mundial lo que ocasionaría revueltas incluso dentro de la marina ya que como sabemos aún dentro de la marina hay personas con un sentido correcto de la justicia como el almirante Fujitora y quien sabe si Garp y Sengoku incluso retirados podrían volver a pelear contra el gobierno si conocieran la verdad del siglo vacío, así que en mi opinión es muy posible que el tesoro de Maria Joa sea un poneglip con información acerca de lo que pasó en el siglo vacío. Sigamos. Si tomamos en cuenta el hecho de que esta teoría está fundamentada en otra teoría ya pierde mucha credibilidad. Sin embargo la analizaré para dejar a todos contentos. Si el mundo se enterase que el gobierno tiene el árbol de las Akuma Nomi en Maria Joa no creo que afectaría en nada. Es decir, el mundo de One Piece ya está totalmente lleno de usuarios de Akuma Nomi que cuando mueran pasarán su habilidad a la fruta más cercana por lo que no volverá al árbol así que el tener el árbol no representa ninguna ventaja para los Tenryubito y mucho menos le interesaría a los habitantes del Grand Line que son los que más saben de las Akuma Nomi. Así que podríamos descartar esta posibilidad rápidamente. Bueno ahora después de haber analizado todas esas teorías yo diré mi teoría y claro si ven algún error en lo que yo diré están en todo el derecho de corregirme escribiéndolo en la caja de comentarios. Empezaré. Yo creo que el tesoro nacional de Maria Joa es simplemente información del siglo vacío y más concretamente es la verdadera historia de lo ocurrido hace 900 años atrás. Muchos de ustedes pensarán que es lo mismo que mi amiga Noelia dijo acerca de que sería un poneglyp sin embargo yo no hablo de un poneglyp sino de la historia completa. Lo explicaré. La teoría de Noelia dice que sería un poneglyp contándolo ocurrido en el siglo vacío y aunque estoy muy de acuerdo con esta teoría tengo que decir que hay una parte que no me parece lógica. Si el poneglyp que cuenta la historia o que hace falta para completar la historia se encontrase en Maria Joa las posibilidades de que Nico Robin lo lea son muy pocas ya que para eso los Mugiwaras tendrían que ir directamente a Maria Joa y hasta el momento no hay un motivo aparente para que ellos vayan a ese lugar. La batalla final que Shirohige pronosticó antes de morir fue relatada como la batalla que empolverá al mundo desatada por la persona que encuentre el One Piece y cargue en su espalda con todas las décadas de historia desafiando a una batalla al mundo entero haciendo referencia a la marina, al gobierno mundial y a los Tenryubito. Sin embargo para que esta batalla se dé y Luffy decida ir a Maria Joa él ya debe haber descifrado el vacío de la historia por lo que debería encontrar todos los poneglyp antes de llegar a Maria Joa y esto no sería posible si uno de los poneglyp se encuentra ahí. Así que con eso descartaría la posibilidad de que en Maria Joa haya un poneglyp. Siguiendo con mi teoría yo creo que Luffy sabe lo que es el tesoro nacional de Maria Joa debido a que los 19 reyes que decidieron formar el gobierno mundial y vivieron en carne propia lo que fue la batalla contra la civilización perdida han ido pasando esa información de generación en generación hasta el tiempo actual de la serie por lo que Doflamingo debe haberse enterado de lo ocurrido en el siglo vacío y de hacerlo público causaría un gran caos en todo el mundo. Ahora ustedes se preguntarán si el tesoro es información para que quería Doflamingo la Ope Ope No Mi y yo les responderé eso ahora. Sabiendo que Doflamingo quería dominar el mundo él solo podríamos deducir que su plan hace 13 años era obtener la Ope Ope No Mi para obligar a Corazón a darle la juventud eterna y así poder contarle al mundo la verdad acerca del siglo vacío. Doflamingo sabía que si esa información se hacía publica el mundo entero entraría en conflicto y si lo pensamos un poco Doflamingo en ese entonces no contaba con el poder que cuenta ahora. Analicemoslo, Doflamingo actualmente no está al nivel de un almirante y mucho menos de un Yonkou por lo que hace 13 años cuando planeó hacerse con la Ope Ope No Mi debió haber sido un poco más débil así que podría ser que Doflamingo quería la juventud eterna para poder sobrevivir a la feroz batalla que se desataría en el mundo después de revelar lo ocurrido en el siglo vacío. Ver como el gobierno y los piratas se destruían entre ellos y al final poder dominar el mundo gracias a su juventud eterna. El último cabo suelto de mi teoría es que Doflamingo se refiere a la información del siglo vacío como tesoro y la diferencia entre estas palabras es muy grande sin embargo yo tengo la respuesta a esto. Si un pirata como Doflamingo decide decirle al mundo la verdad acerca del siglo vacío es obvio que nadie le creerá por el simple hecho de ser un pirata por lo que el tesoro nacional de María Joa no solo es la información acerca del siglo vacío sino también las pruebas de que esa batalla se dio. Si la antigua civilización pudo dejarlos poneglip como prueba de que existieron y fueron derrotados también cabe la posibilidad de que los 19 reinos que se unieron en la batalla hayan dejado pruebas de que ellos vencieron en esa gran guerra y las tengan guardadas en María Joa siendo esto lo que Doflamingo llama el tesoro nacional de María Joa. Pero bueno Nakamas todo esto es solo teoría así que puedo estar equivocado. Si alguien cree que lo dicho en este video está mal por favor reganelo saber escribiéndolo en los comentarios y si tienen alguna teoría relacionada a este tema de igual forma dejenla en los comentarios para poder debatirlos. Hasta aquí el video Nakamas si les gustó por favor denle like y compartanlo con sus amigos que les guste One Piece ya que me ayudarían mucho. Suscríbanse al canal para ver más videos así y no olviden visitar los canales de mis amigos. Les dejaré los links de sus canales en la descripción de este video así que visítenlos y si les gustan sus videos suscríbanse y déjenles un comentario diciendo. Roronoa Zoro te envía saludos sukeino xd. Esperen pronto más videos y una noticia acerca del canal que creo que les agradará. Dicho esto me despido Nakamas hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!